Esta gota la titulamos yatrogenia tóxica. Yatrogenia es un término utilizado en la medicina para significar que los proveedores de salud, especialmente los médicos, restricciones, aplican, cometen errores. Más del 50% de la gente que hay en los hospitales es como consecuencia de los errores cometidos por esa gran cantidad de médicos. Vuelvo a repetir, hay gente que hace su trabajo muy bien, que no tiene esos problemas, pero es que cuando los médicos recetan, tiran de un protocolo, un protocolo que es universal. Yo he vivido en Estados Unidos y aquí en España y esos protocolos son lo mismo, lo único que cambia es el idioma, son traducidos de una parte a otra. Todo lo que significa la yatrogenia lo han llevado muchas personas últimamente al término de decir que eso no es cierto, que tenemos una expectativa de vida más grande que cualquier otro país. Creo que solo hay otro que tenga más expectativa de vida. Las personas que tienen menos expectativa de vida, los profesionales, son precisamente los médicos. Tienen menos posibilidades de llegar a ser mayores como yo a los 84 años y otros de más de 90 que he conocido cuando he estado en las residencias para Parkinson, Alzheimer y demencia senil. Si los médicos no cumplen con la cosa que nosotros estamos promoviendo, con el dogma mío de que para recetar la salud hay que practicarla, si ellos no tienen forma de practicarla porque están muy ocupados, ¿cómo se van a ocupar de la salud de los demás? Por eso estamos como estamos, aunque usted no lo crea.